Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Lo han cazado, destino libre. Y ahí va una pelota larga. La alternativa ahora pasa para ellos. La ha recuperado. Lo intentó solo, pero sin éxito. La maneja en largo. En quitaria. Recibe el pase en el área. Dispara al arco. Elas Verona. Tienen todavía que disparar a puerta. Lucha para tener un hueco. En quitaria. Esta es la buena. Está buscando penetrar. En quitaria. Hay cosas que no se ven todos los días, doctor. Un pase fuerte hacia delante. Palón largo por arriba. Sale y es soca de puerta. La recupera. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido y en especial los delanteros. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sí debe ser así. Comienza la segunda parte de este cotejo. Gelas Verona. Tiene suerte de no ir perdiendo en el medio tiempo. Han sido mediocres, por lo menos. Y si el entrenador necesitaba un motivo para jalar en las orejas, aquí lo tiene. Tiene que hacer la reacción. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Duda. La mete por ahí. Y le pega por ahí. Lo hizo. Es gol. Decisiones de nuevo. Un buen esfuerzo de equipo. Seguió claramente la transición de defensa-ataque. Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Gracias. ¡No, no, no! Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo. El partido está a 1-0. No sé qué les habrá dicho el entrenador en el vestidor, pero sencillamente funcionó. Están 1-0. El balón va hacia el otro lado. Sin duda tiene que continuar así. Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. Más desvane. Busca un compañero. No podrán ir más lejos. Jugaron un poco retrasados. En Pitaria. Y juegan hacia adelante. Se emplea a fondo en el costado. Intenta despejar. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. Pelota a la derecha. Podrían llegar hasta la portería rival. Pega fuerte hacia el frente. Ahí está imponiendo su físico. Y ganó la posición del balón. Tiene una gran... Le pega a portería. Peligro despejado totalmente. En Pitaria. Vaya momentazo más peliagudo que estamos viviendo. Con todos los controles defendiendo como espartanos. Puede ser la última jugada. Hay quien viene el balón cruzado. ¡Qué cabezazo bestial! No la pude clavar de cabeza. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha. Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. El entrenador no encontró las soluciones. Amigos, esta historia ha terminado. Este fin fue que considerarlo una victoria de la defensa. Estuvo muy agente y concentrada durante los 90 minutos. Con poca justicia, pero terminaron ganando el partido. En una acción, lo definieron todo. ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli. Les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches.